¿Me ignoraste? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Me manda un mensaje y no lo he leído? En ese caso no hables tampoco con Stylian, ¿eh? Antes del directo... ¡Ah, coño! Vale, no, que no lo había visto Acabo de verlo ahora Eh, va Si quieres probarlo A mí no me llores A mí no me llores Que conmigo eso no funciona Pues esta noche miro a ver si se puede hacer Porque no sé si me puede meter en líos eso Y te digo La que quería ahorrar dinero ¿Pero qué pasa? ¿Vas a jugar? ¿O es por lo que creo que es? Porque el multijugador recuerdo que no te gustaba Demasiado Es que si me pongo a hilar la última conversación que tuvimos ¿Qué es lo que tenía que matar, tío? ¿A quién tengo que matar, tío? ¿Un pila presino? ¡Vamos entre nosotros! El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte Se mueve como un fin Pero... ¿Qué es eso? Claro, es que la última conversación que tuvimos era sobre Dead West Te digo Coyo, pues blanco y botella Si quieres rolear, pues dilo Y te lo presto Ya te va por culo, pero... Una reciente inundación en el rido Enfrente del distrito de la ciudad Ha provocado daños en estructuras Tened cuidado cerca de las labores de reparación E informad de cualquier desperfecto que desconozcamos Sed amables a los trabajadores de la ciudad Le cago en tu puta madre, eh, chú Lo sé ¿Vale? Ah, toma por culo ¡Vale! 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 madre señor madre señor a ver un momento barrio Pero por eso te pregunto Paula O sea Porque creo Que a estas alturas Creo que es bastante obvio Que se me puede decir Si es para jugar al Red Dead O para jugar al Red Tem Ya, pero como has dicho Me lo compro y ya está Cuando A ver Eso es obvio Ambas cosas son jugar Pero Leye Que yo solamente te he hecho una pregunta muy fácil Que es un ¿Jugar al Red Dead? ¿O en el Red Dead? Solo te pregunto a eso Vale Es que Estaba dando vueltas todo el rato a eso Vale Vale Ladrón Me estás cansando Baja o morirás Bájate Stronsor No hay rato bajo Gracias Vale Y ahora sí Misión A ver Yo ya te dije El Red Dead A ti te va a ir De hecho Te enseñaste un vídeo De cómo te va a ir Lo que sí que te va a ir Chusta Es el Red Dead Cuidado médico Para toda la Grey Del señor Total Claro Es que Ahí está el punto Si es que en su momento Ya lo miramos Ella y yo No sé para qué Tantas vueltas Y lo que quiere Jugar al Red Dead Necesito tu ayuda Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona Leonardo Que si puede Volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No Es muy peligroso Tendrías que saltar Desde una torre No hay en el mundo Hombre tan loco Como para intentarlo Leonardo Creo que acabas De encontrar a uno ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez Como vuela un pájaro? No se trata De ser más ligero Que el aire Sino de moverse Con gracia Usa el peso De tu cuerpo Para controlar La elevación Y la dirección Buena suerte Ezio ¡Ay no! ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos Diablo Me rindo Sigo así Acabaré matándome Antes de acabar Con el siguiente templario Vale Vale Bueno No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado Ezio ¡Has volado! Sí Pero no muy lejos Bueno ¿Y qué esperabas? La máquina No está diseñada Para largos vuelos Aún así Deja que revise Otra vez mis planos A lo mejor Hay algún modo De prolongar La duración del vuelo Ezio Me han dicho Que Carlo Tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio Este es Leonardo El maestro que Ha inventado Este pezo de merda Eh No es culpa De la máquina Sino mía He comprobado Una y otra vez Los planos Es imposible No sé cómo hacer Más largo el vuelo Menuda idea De locos Eureka Eureka Soy un genio ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente Bajo las alas Levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir Prender una hoguera? Una hoguera no Ezio Una docena Y repartidas Por toda la ciudad Suficientes Como para llevarte De aquí Al palacio ducal ¿Cómo? Ah Capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas De los guardias Tranquilo Yo me encargaré De ellos Diré a mis hombres Que se muevan Por detrás de ti Y mantengan Estas posiciones Prenderán las hogueras Justo cuando el sol Se ponga Sobre San Marcos Ok La cagada De la cagada ¿A qué te refieres? Pero eso no es una cagada Hay gente que Eso no es una cagada Hay gente Que simplemente Solo le gusta Rolear Esto no es como Custodiar al dogo ¿Pero qué demonios Estamos vigilando? Un cargamento De china Una especie De polvo De colores Que trajeron Para una gran Un cariño Envío Oye Oye Albo a la buena Se ha declarado Culpado de reacción Contra la serenísima república Al mercader Medardo de San Marcos Buscas calidad Y puede crecer La cagada De la plaza De San Marcos Aranjo De la plaza 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 No quería No quería Vale A ver si Lo que tiene el rol Es que tienes que tener La cabeza Muy bien En ese momento Como para O sea O sea Tienes que estar Muy bien Contigo Como para Poder interpretar Otro personaje Porque a la mínima Que disocias Un mínimo El personaje Ya no es un personaje Que ese es un problema Que ese es un problema Que tiene mucha gente Que llega un momento En el que el personaje Lo es todo Y el rol Lo es todo Si no estás contento En un sitio Desahogarlo Todo En crear Algo falso No es la mejor opción Y la más sana Igual pasa en el rol Igual pasa en los hobbies O sea Cuando un hobby No sabes diferenciar Entre el hobby Y Y el resto Pasa exactamente El mismo problema Yo por eso Cada vez que alguien Gasta tiempo De más Y luego A lo mejor Se queja de Es que me falta tiempo Para esto Es que me falta tiempo Para otro Es como No, no No te falta tiempo Solo que Decides gastar el tiempo En lo que No deberías gastarlo Y yo era de esos O sea Yo era de esos De los que Jo tío Es que Es que nunca tengo tiempo Para nada Jo tío Bueno Facu Pero Hay que saber Diferenciarte O sea Si Si no tienes Tiempo para unas cosas No tienes No tienes tiempo Para otras Eso está claro Sigues en la ducha Cuando volví Cuando volví Tú ya no estabas Disculpenme usted Pues está Es el Assassin's Creed 2 Es la hora Qué bonito Lo habéis logrado Sí Esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien Tienes que volar De hoguera en hoguera Cuando pases Sobre cada una de ellas El calor de las llamas Volverá a elevarte Pero ten cuidado Hay arqueros apostados En los tejados Evita sus flechas O será un vuelo muy corto Ojalá hubiera un modo De usar mi espada Mientras tripulo el cacharro Bueno Al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte Lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patadas Genial Es ahora o nunca Amigo mío No te he entendido eso Este No, no lo he entendido Demonios Patadle Ahí está ese demonio Por aquí no era Funciona como el puto culo Ah Eh, no Y en el caso De que hubiese un canal De voz Que se llame Ducha Eh Si Bueno Muy raro O O no sería un canal Para ver Para todo el mundo Creo Porque No Pero por qué funciona tan mal, tío Creo que esto con teclo y ratón Va a ser imposible El tema de la casita, vale, es básicamente porque no me gusta hablar por privado con la gente Y, spoiler, yo hablaba bastante con Paula y sigo hablando bastante con Paula Quería un chat privado en el Discord Y entonces está el apartado privado, que es la casita Pero por qué funciona tan mal, hijo de la gran puta Que ahora en verdad es raro, ¿por qué? Seguimos hablando lo suficiente como para tener un chat privado A ver, si no lo quieres tener, pues quítalo, pero... Es por el único sitio por el que yo hablo ¿Por? ¿Por?